Buenos días, bienvenidos otra vez a esta tercera jornada del dinamismo comarcal y actualización territorial de Euskadi. El primer día se abordó el tema comarcal, desarrollo comarcal, evolución de las diferentes toparcas, áreas funcionales. Ayer el tema central fue el tema territorial y el tema de las infraestructuras, articulación territorial partido de forma más retórica. Yo creo que fue una jornada también interesante, la de ayer. Y en esta tercera jornada el objetivo es de ver a nivel, diríamos, más local, es el municipio, el papel que los agentes municipales deben disfrutar tanto en ese desarrollo equilibrado comarcal, municipal, como en la articulación territorial. Entonces a veces, bueno, pues se habla de otras instituciones, de otros niveles institucionales y también se olvida un poquito el papel de las instituciones locales. Yo creo que cada vez tienen mayor importancia y su papel cada vez es más importante tanto en la propia promoción, creación de actividades socioeconómicas y sobre todo también en la articulación territorial. Problemas de tráfico, problemas de ordenación de territorio, bueno, pues temas que incumben directamente, directamente a la actuación municipal y que tienen al mismo tiempo una implicación directa con el equilibrio económico y social territorial y la articulación territorial de un país tan pequeño como el nuestro, además, y tan dificultoso al mismo tiempo. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar hoy esta jornada con la primera ponencia, el título ya aparece ahí, que son tipologías características de los municipios vascos, una primera fotografía y no una fotografía puntual, sino toda una institución la que nos van a explicar aquí y ahora. Esta ponencia ha sido preparada por Marina Yestarán y por José Javier Zicaray, aquí a mi izquierda, que es el que va a hacer la exposición. Marina Yestarán es licenciada en Ciencias Matemáticas, que está aquí entre nosotros, con la Universidad del País Vasco, en 1988, y también en Ciencias Económicas como la UNED, Máster en Ciencia y Tecnología de Computadores en la UPR. Es técnico de Metodología, ha sido técnico de Metodología y Estadística para el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco entre los años 1997 y 2000 y actualmente es la responsable del área de Metodología del área de Metodología del Instituto Vasco de Estadística Eustat desde el año 2000. José Javier Zicaray, que es quien va a hacer la exposición, es licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto en 1992. Desde 1993 a 1995 trabaja en el Ayuntamiento de Victoria Gasteiz como técnico de Estadística en el servicio de estudios del Departamento de Promoción Económica y Empleo, donde participó activamente en la puesta en marcha del Observatorio Urbano. Desde 1996 a 1998 trabaja de técnico estadístico en el área demográfica del Instituto Vasco de Estadística Eustat y desde 1998 hasta la actualidad, hasta hoy, es técnico del área de difusión y publicaciones de Eustat y sobre todo está especializado en técnicas de difusión electrónica que tanta fuerza tienen hoy en día. Y sin más, pues me encuentro una palabra para que nos haga la exposición de la tipología y característica de los municipios vascos. Gracias. 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 Buenos días a todos y gracias por existir esta mañana. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos diciendo que el municipio es el entorno más cercano con el que nos relacionamos. Es una entidad real la que recibimos sin las fracciones y entonces nos interesa conocer cómo es el municipio. No sólo cómo es nuestro municipio, como son también los de los demás para poder compararnos y ver, pues bueno, relativizar un poco nuestra situación. En muchos casos, si no tenemos un referente con el que compararnos, pues la percepción que tenemos de las cosas pues queda un poco coja, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, a partir de este interés surge esa necesidad de intentar hacer una fotografía, como bien decía José María hace un momento, que nosotros hemos preparado una tela muy desenfocada. Y esto es realmente difícil. Construir tipologías a partir de los datos disponibles para los municipios, pues no es una labor sencilla. Entonces, pues bueno, vamos a intentar en esta ponencia, pues ver un poco, en primer lugar, cuáles son las características de los datos disponibles para los municipios. Y eso es algo muy importante a la hora de tener en cuenta hasta dónde podemos llegar en esa elaboración fotográfica, o como se le quiera llamar, de esa realidad municipal. Y bueno, primero comentaremos un poco el análisis puramente descriptivo de los datos, haciendo hincapié en aquellos elementos que a nuestro juicio son de mayor interés. Y finalizaremos pues con lo que estadística, o metodológicamente, pues es más sofisticado, que es la elaboración de tipologías, o ese intento de elaboración de tipologías a partir de las técnicas de análisis multivariante. Bien, como decía anteriormente, es realmente difícil llegar a construir estadística local. Estadística local en términos de comparabilidad. A nadie nos escapa que, en ámbitos como las economías nacionales, pues tenemos medidas, como hay un cielo, el PIB, la tasa de pago, el IPC, que son ampliamente compartidas por todos y sintetizan, de alguna manera, pues la situación más global. Y entonces, todos estamos de acuerdo, sea yo o no, del todo cierto, que si sube el PIB, la economía, perdón, va mejor, las tasas de pago, pues reflejan de manera bastante afectada con sus problemas públicamente el mercado laboral. El IPC, respecto al consumo, pues sí que nos está dando una idea de cuál es nuestra situación. Y estamos hablando de grandes construcciones estadísticas, a las cuales se invierte muchísimo dinero y recursos, pero que dan resultados que son incluso comparables a nivel internacional con todas las habilidades, salidas y por ahora. En cambio, con los municipios, pues desgraciadamente vemos que realmente no es esa la situación. Carentemos, al día de hoy, por las razones que fueran, de instrumentos de elaboraciones estadísticas, vamos a llamarlo así, que nos permitan saber algo más sobre nuestros municipios. Entonces, pues tenemos que intentar explorar, abrir vías, siempre desde el punto de vista de la estadística, lógicamente, encaminadas a conseguir esa idea sintetizada que nos sirva, que podamos utilizarla en términos de comparabilidad, que la podamos utilizar también en el transcurso del tiempo, porque muchas veces, pues todo este tipo de análisis quedan un poco en el olvido. Se hacen de vez en cuando, y luego, cuando se repiten cosas similares, la metodología cambia demasiado, los datos que se disponen no son los mismos. Entonces, pues bueno, esos problemas son problemas que hay que tener muy presentes a la hora de hablar de estadística local o estadística de síntesis aplicada al ámbito local. Es cierto también, pero bueno, que la disponibilidad de los datos va aumentada con el tiempo, pero yo, al menos desde mi conocimiento, no tengo constancia de que realmente se haya avanzado demasiado. En estos momentos, siempre nos encontramos con estudios dispersos, que, bueno, que sí que era nivel, pero que luego no los intenta tratar de hablar a su objetivo, que realmente es bastante difícil conseguir resultados satisfactorios. Bueno, dicho esto, tampoco quiero justificar un panorama excesivamente sombrío para que luego los resultados no digan nada. No es una escucha, simplemente poner sobre la mesa consideraciones que son de importancia. Dicho esto, pues bueno, antes mencionaba que primero íbamos a hablar de una descripción, de un análisis más descriptivo de los datos, ¿no? Y comenzando con ello, pues sin más ni más, algo tan simple como el tamaño medio de los municipios. No sé si se ve correctamente o sea, pero bueno, vemos que los municipios vascos son, en general, bastante más pequeños que la media del Estado español, ¿no? Estamos hablando de una media de 28,9 kilómetros cuadrados en la comunidad autónoma frente a los 62,4 del Estado. Tenemos el caso de Áraba, donde parece que se asemeja más a esa media estatal, pero bueno, supongo que muchos sabréis que la configuración territorial a la vez ha sido particular en algunos casos. También los municipios, en realidad, también tienden a ser ocupaciones de entidades de población, entonces uno conoce más la entidad de población, los pueblos que se asocian en Áraba muchas veces con el municipio que en el municipio. Pero sí, yo recuerdo la anécdota de un parado escaras que era en Chivoitia, pero claro, tú vas por la carretera y en ningún sitio pone Chivoitia. Pone Mondatey, Copey, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tamaño superior de los municipios de Áraba, pues interviene una serie de factores. Entonces, a tener en cuenta que si, digamos, hacemos el paralelismo entre esas entidades de población y las equiparamos con otros municipios más pequeños de distancia o distancia, pues probablemente esa media bajaría sustancialmente, ¿no? Pasando a otros datos también interesantes, los datos clásicos, en este caso son datos que son los que siempre están ahí y probablemente a veces resulten obvios, pero no por ello son más claros a la hora de definir cómo somos, ¿no? Y en casos como la densidad de población, pues ahí se puede ver la comarca del Gran Bilbao, pues todos esos municipios que hay, si elaboramos las gráficas estas en las cuales esos círculos no significan la población total, sino la densidad, ¿no? Vemos que sería una especie indicador de arigarramiento, por decirlo de alguna manera, pues bueno que en la comarca del Gran Bilbao, pues sí que vive mucha población muy concentrada. También vemos que se adivina un poco que en esta parte de Goyerri o los aldeas, ¿no? Con el transcurrir de la Catedral Nacional 1, etc. Pues ahí sí que hay municipios también con elevada densidad de población y también por el área de los que aldeas. No sucede lo mismo en Álava, ¿no? Donde esa tradicional dispersión o menor población hace que la densidad sea menor, ¿no? Luego, bueno, por decir, los extremos, los valores extremos, pues bueno, aquí estaría Portugalete con 10.900 habitantes por kilómetro cuadrado, que es un poco realmente muy elevado. Es decir, está a distancia del segundo, que sería SESO con 9.078. Y bueno, ya tendríamos en el otro extremo, pues, poblaciones como Valdemovía, Las Nenos, Peñancerrada, donde hay menos de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, la diferencia es realmente importante. Siguiendo con datos numográficos que yo denominaría como básicos o polemicales, aquí tenemos un mapa de crecimiento vegetativo. Lo que se refleja en este mapa significa cuál es la diferencia que tenemos entre los nacimientos y las funciones que se producen en nuestros municipios. Y, concretamente, estos datos son, si no me equivoco, del año 2001 o 2000. La verdad es que el patiburrillo de fechas que tengo con tantos datos es considerable. Pero bueno, aquí estamos hablando de, en rojo, con tonalidades rojas, están los municipios que han perdido población como consecuencia de esa diferencia entre nacimientos y defunciones, y, en color azul, están los que ganan. Vemos que en el Cusco hay una considerable cantidad de municipios colindantes con Donostia que han ganado población en estos datos. Victoria también, pues, es, en este caso, la que más población gana. Bilbao ha sido la que más ha perdido. Y, bueno, lo cierto es que sí parece que en los últimos años ha habido una leve recuperación de las tasas de natalidad, etc. Desde el punto de vista democrático, que siempre se tiende a considerar positivo, que no está mucha gente, hay veces que eso resulta discutible o no. Pero lo que no es discutible en este caso es que ese refunte de las tasas de natalidad, pues, ha debido a que, hoy en día, el potencial, por decirlo de alguna manera, reproductor de la comunidad fotógrafa, es mayor que nunca, ¿no? La gente con edades contendidas, la edad media, la maternidad, no recuerdo ahora si son 33 años o 84 aproximadamente, es decir, hay más gente que nunca en esas edades. Luego, realmente, esta recuperación de las tasas de natalidad también es debido a que hay mucha gente en edad de trofear. Cuando, aquí a algunos años, esos contingentes de gente sean mucho menores, eso en cualquier tira de población se ve perfectamente, pues, esa tasa de natalidad, muy probablemente, vuelvan a descender, ¿no? Luego, estos aspectos más o menos positivos que se vislumbran, pues, hay que tener en cuenta que en un futuro no muy lejano, pues, las tendencias pueden volver a invertirse, ¿no? Digo, por aquellos que suelen estar preocupados por la bondad o no de las tasas de natalidad. O sea, siguiendo un poco, pues, claro, ¿por qué es importante? Pues, porque al fin y al cabo, estamos viendo si un municipio crece o decrece. Desde el punto de vista de la estadística local, es eso lo que nos interesa, porque, obviamente, la configuración de un municipio tiene un buen determinado, muy más caro, por la cantidad de habitantes que tiene. Es el saldo que nos escapará de entonces, que está el crecimiento vegetativo y también está el saldo migratorio, que es el siguiente mapa, en el cual también los colores utilizados, pues, al igual que en el caso anterior, en rojo tendríamos, sobre todo, aquellos que entienden. Aquí he calculado la tasa, porque, bueno, si bien el crecimiento vegetativo podría estimarse en tasas, pero eso no es algo, digamos, muy oponoxo, el saldo migratorio sí que hay que expresarlo en tasas, porque, si no, estaría muy condicionada por aquellos municipios de mayor tamaño, ¿no? Entonces, aquí vemos por cada mil habitantes qué es lo que ha sucedido, es decir, cuántos hemos ganado o cuántos hemos perdido. Vemos que aquí ya el mosaico, pues, es, ciertamente, a simple vista, un poco difícil de ver, pero uno observa que en los alrededores de las ciudades más o menos grandes, como puede ser Vitoria, con ese azul más claro, no sé si llamo aquí, o por allí arriba está Bilbao, no sé si más o menos lo pueden, aquí, pues, en el futuro probablemente se vea, ¿no? Y al norte, pues, se ve esos municipios que parece que están ganando población con su saldo migratorio. Podría llegar a recorrarse, ¿por qué no? Que ciertos municipios colindantes, o las capitales vascas, pues, son un polo de atracción relativamente reciente, con población que acude a él, porque, generalmente, los saldos migratorios respecto al exterior de la comunidad autónoma son más importantes en las capitales. Aquí no está reflejado porque es el saldo total, pero si uno se fija en el saldo migratorio externo, es decir, aquellos habitantes que se desplazan entre la comunidad autónoma y el exterior de la comunidad autónoma, hay más tendencia a ir hacia las capitales. En cambio, los saldos migratorios internos, ya nos está llena hablando de una ligera tendencia, ya creo que esto no es algo que se esté dando en una magnitud espectacular, como posteriormente podremos comprobar, pero, bueno, parece que hay tendencias, ¿no? Con lo cual, puede que estemos hablando de unos cambios leves que se están dando actualmente, pero que no sabemos si en un futuro va a marcar una tendencia en los próximos años, ¿no? También es importante decir que, a nivel global, creo que el año 2000 ha sido el primer año donde hemos tenido un crecimiento, un saldo migratorio positivo para el conjunto de la comunidad autónoma después de años y años y años de pérdida de población, ¿no? Supongo que muchos de ustedes lo sabrán, pero, bueno, es interesante decirlo. Luego, también, lo que aquí no queda reflejado, pues hemos llegado a mirar qué municipios son los que más han crecido en un intervalo más amplio, desde el 81 o así, y ahí también, pues, se comprueba un poco lo que decía antes, esos crecimientos en municipios colindantes con las capitales, como puede ser Soquelana, que ha crecido un 70% de población de 20 años, Cigoite un 86%, Valle con un 59%, Sarraos un 38%, que sí que se ve que esos municipios de tamaño medio, pues, han tenido un crecimiento de población importante a largo plazo, que parece que concuerda un poco con esta tendencia que les estaba mencionando. También puede pensarse que, bueno, el tema de la vivienda, que tiene cierta importancia en ella, la discapate, habitualmente los precios de las viviendas en los capitales pues tienden a ser más elevados, luego, pues, probablemente estamos hablando de faltas de localización o ubicación muy relacionadas con hechos concretos, pero, bueno, con mis concretos que llevan años sucediéndose, luego, con el transcurso del tiempo, parece que matan tendencias, también podría pensarse, yo creo que el caso de Tarraos, porque no hemos llegado a lamentar en particular, pero uno intuye que parece que hay una reutilización de segunda vivienda como vivienda principal, ya les digo que no es algo que hemos analizado con exactitud, pero, bueno, parece que esas tendencias se dan, luego, es probable que asistamos en los próximos años a cambios leves, pero cambios al fin y al cabo, en la configuración territorial en cuanto a las faltas de localización demográfica, ¿no? Lógicamente eso puede, si la tendencia ha sido, pues puede acarrear otra serie de cambios de tipo más económico, de ubicación de servicios, posible descentralización, aunque, bueno, eso es aventurar demasiado, ¿no? Pasando ya a otro tipo de datos, que resulte un poco saltar un lugar a otro, pero, bueno, estamos intentando, pues intentando centrarnos en aquello que nos ha parecido mal, sin querer pasar por todos los datos que definen a los municipios, porque por lo largo de la UNES estaríamos aquí toda la mañana y, bueno, el aburrimiento acabaría con nosotros. Y vamos a otro dato, que también es importante, por cuáles son los datos de enseñanza disponibles a nivel municipal, donde, bueno, sabemos durante los últimos años la importancia de los modelos lingüísticos más asociados a la izquierda, concretamente el modelo D, pues ha ido creciendo, en el caso de Inglaterra, ya ven que hay un sitio donde el porcentaje de alumnos que están estudiando en ese modelo es muy, muy elevado. En cambio, pues bueno, en Álava es menor, pero es que también ha ido aumentando, en todos los casos ha ido aumentando la importancia de estos modelos más asociados a una utilización más intensiva de Euskera. Las áreas en azul, digamos, tonalidades azul serían las que tienen una proporción de más de la mitad de los alumnos que están estudiando en el modelo D y esos tonos más tirando a colores acarajados o rocitos serían menos de la mitad de los alumnos, un 0% de los alumnos estudiando en esos modelos lingüísticos. Se ve que la coba cada una de las iguales junto con Victoria serían las áreas menos en los alumnos. También podrán observar que hay una serie de colores grises salpicando un poco toda nuestra geografía y eso se debe a que en esos municipios simplemente no hay ningún centro de enseñanza, con lo cual aquí también vemos cuál es la distribución territorial de los centros de enseñanza diferenciando entre aquellos que simplemente no tienen ningún centro de enseñanza y los que sí que efectivamente tienen. Ahora, por sus condiciones de población o de las reducidas en su tamaño y en cuanto al número de personas, pues tiene un considerable número de municipios en los que no hay centro de enseñanza de alumnos. Es curioso el hecho de que la de la Universidad, parece que, bueno, debido a que seguramente la profesión tiene determinadas y castornas y tal, pues la proporción de alumnos estudiando Euskera puede llegar a ser hasta sorprendente, aunque ya ven que el municipio puede que esté entonces estudiando Euskera y no me da la aula. Nadie. Bueno, cuidado. Ahí hace la puntualización. Aquí no estamos hablando de los que viven en esos municipios, sino de los que estudian en esos municipios. Una puntualización importante, porque lógicamente hay desplazamientos en todas estas áreas más rurales por aquellos de los casos de concentración escolar. Carecemos actualmente de ese otro mapa que nos daría otra idea, pero que, bueno, que nos ha resultado sería muy similar de los estudiantes localizados en su mismo municipio de residencia. Luego también, bueno, no he metido aquí el asunto de la enseñanza pública-privada, que es algo que también suele tener su importancia y también crea cierta polémica, que es interés, etc. Bueno, en términos generales lo que observamos es algo tan sencillo como que la presencia de enseñanza privada en términos globales es menor en aquellas áreas donde, al ser los municipios menores, pues simplemente quien se encarga de dar cobertura a la necesidad de enseñanza es la administración. Entonces, los centros de enseñanza privada tienden a ubicarse pues por lógica de sus rendimientos, etc., en municipios de mayor tamaño. Por lo cual, luego veremos que la enseñanza privada, el factor de elección de enseñanza privada viene también por el tamaño del municipio que se explica algo tan sencillo como que, en ese caso, que existe. Es una opción a la que los alumnos pueden optar, pero aunque en los otros casos no se da esa disponibilidad del futuro de enseñanza privada, con lo cual la razón es una simple razón de ubicación. Bueno, con esto, digamos, yo creo que hemos mencionado los principales datos a partir de lo que disponemos, bueno, no hemos mencionado datos de más carácter económico, que bueno, ya han sido comentados en anteriores días, no iba a decir, pretendíamos ser redundantes, porque bueno, como que es un poco, pues bueno, el asistir a estos cursos y tal, y estar atentando de encima que no nos evitan las cosas, pero bueno, hemos procurado evitar este tipo de cosas, pero bueno, como les digo, pues hemos pasado por los datos demográficos, que muchas veces siendo más simples y más sencillos, son más definitorios y nos están hablando de ciertas posibles formas de comportamiento, como la localización, pues bueno, el posible futuro a medio plazo de lo que van a ser nuestros municipios, por la cantidad de gente que van a tener, la cantidad de niños, la cantidad, esto, lo otro, que son cosas que luego son bastante definitivas a la hora de tener unos servicios u otros o tener unos equipamientos o etcétera, ¿no? Y pasado por ese análisis descriptivo, pues hemos hecho otro apartado que sería ya el análisis, digamos, más sofisticado desde el punto de vista estadístico, en el cual, en vez de analizar los datos, digamos, un poco por separado, pues nos hemos metido una especie de batidora donde hemos metido todos los datos disponibles, por aquí, de que no son muchos y tampoco los que nosotros quisiéramos, porque qué más quisiéramos nosotros que tener cantidad de datos a nivel municipal, por lo cual, hacer unas estadísticas maravillosas y unas conclusiones rayando a la percepción, pues no, esto desgraciadamente no es así. Entonces, hemos hecho un primer intento, aproximación, de utilizando estas técnicas estadísticas donde uno toma en consideración todos los conjuntos de datos y lo somete, por decirlo de alguna manera, a estas técnicas estadísticas para ver qué variables son las que más relacían iguales entre sí y qué municipios son los que más se parecen entre sí a menor de los datos disponibles. Cuidado, que eso nunca hay que perderlo. Aquí siempre estamos hablando si en estadística es una media, pues es algo que siempre hay que relativizar, pues estos análisis también, pues bueno, son un intento de aproximación a describir esa realidad que cuando tenemos muchos datos, pues digamos, no llegamos siempre a ver esas interconexiones entre los datos y generalmente se trata de resumir las cosas para que luego resulten más comprensibles. Dicho esto, hemos optado por los, bueno, no voy a estenderme demasiado en la peculiaridad del tipo de lógica que practico de análisis porque no creo que es el objetivo que planteamos ahora, que la grande de rapos hemos realizado dos tipos de análisis, el análisis factorial de correspondencias y el análisis de componentes principales. Muy brevemente y bueno, son distintas técnicas, digamos que la primera, la del análisis de correspondencias, está más enfocada a medir la distancia entre puntos de una matriz de datos, esto lo he dicho de una manera tan abstracta, pero digamos que ponemos todos los municipios en filas y todos sus datos se forminan, si tenemos entonces una matriz de datos pues bastante de tamaño considerable, en el cual tenemos miles y miles de datos. Entonces, hay técnicas matemáticas que permiten analizar cuál es la cercanía de los datos y a partir de ahí luego ellos se traducen que podamos ver cómo se sitúan esos municipios y esos datos en esa especie de plan que elaboramos a partir de esa gran matriz de datos, ¿no? Eso sería sobre todo el análisis de correspondencias. En cambio, el análisis de componentes principales está basado en los coeficientes de correlación entre las variables. Los coeficientes de correlación son una medida de asociación entre dos variables. Un coeficiente de correlación elevado está indicando que esas variables están muy asociadas. Eso, dicho de manera muy resumida, tampoco creo que sea conveniente extenderme demasiado aparte que probablemente no sea la persona más adecuada para ello, pero bueno, esas puntualizaciones creo que, bueno, pueden ser de más o menos interés. Entonces, en ambos casos obtenemos unos factores. Los factores van a ser los EFs, luego lo veremos gráficamente, sobre los que se van a situar ese conjunto de municipios o ese conjunto de variables y veremos su cercanía, pero viéndolo de una manera gráfica que ayuda a una mejor interpretación de todo esto que les estoy explicando. He mencionado que hay dos tipos de análisis, pueden estar tranquilos que solo hablaremos de uno porque creo que hablar de los dos probablemente llevaría aquí demasiado tiempo. y hemos observado que con el análisis factorial de correspondencias se explica mejor o de una manera más eficiente desde el punto de vista estadístico o matemático la asociación que existe entre los datos. Es decir, digamos que si hay una asociación del análisis de correspondencias con los primeros datos decimos que con los primeros factores es decir, los factores del primero al último van en orden decreciente en cuanto a aquellos que están explicando y digamos que con un número que por estándares más o menos se considera a partir de 3 4 hasta 5 a partir de ahí los factores ya se han de tener importancia pues con ese número de factores vemos que el análisis de correspondencias tiene un nivel de explicación del 70% lo cual a nadie está para que es muy superior al 40% lo que tenemos con la otra técnica y bueno más por menores en eso nos hemos basado para seguir utilizando el análisis de correspondencias para elaborar este este trabajo hablamos de factores factores como medidas sintéticas por decir de alguna manera que nos están diciendo cómo se en relación a los datos entre sí podemos decir sin más preámbulos del primer factor que ahí más o menos básicamente se ve que explica alrededor del 30% nos está confrontando un poco a la utilización del idioma es decir lo primero que diferencia a unos municipios vastos de otros a que no de los datos que tenemos nosotros por supuesto nunca hay que olvidar que si tuviésemos más datos pues probablemente los resultados serían otros pero el idioma es la principal característica diferenciadora del idioma porque tenemos datos de uso del idioma de la lengua hablada de la lengua materna etcétera estamos hablando desgraciadamente en este análisis de datos un poco antiguos próximamente dentro o poco saldrán los datos más recientes de 2001 bueno supongo que habrá ciertos cambios pero no estamos hablando de variables que de un año en estos lapsos de tiempo cinco años también espectacularmente luego a ciertos análisis bueno y aún siendo un poco vinculado ello pues podemos decir que esto es válido entonces el idioma sería el primer factor que diferencia el segundo factor que diferencia sería el de aquellos municipios donde hay un mayor concentraje de ocupados en agricultura curiosamente ayer también se estaba comentando aquí ayer a la tarde en la interesante en esta ronda que hubo pues consideraciones al respecto de la importancia del sector primario que es indefreciente que ya es menor pero curiosamente es otra cosa y es que en los municipios del sector primario tiene más importancia que en otros también los edificios son distintos eso es algo bastante evidente pero que los datos nos están demostrando también que estamos hablando de municipios que si confrontamos la importancia del sector primario también la altura de los edificios es mayor en aquellos municipios donde el sector primario apenas exige es algo bastante evidente uno va a la comarca de la Milbao y las casas son bastante más altas que en el gobierno y eso es algo diferenciador lógicamente aunque la importancia del sector primario disminuya eso no va a suponer que los edificios van en altura van a seguir siendo esos caceridos etc que sí que son diferentes en unos municipios o en otros esto esto me parece algo obvio cuidado que siempre estamos hablando de lo que obtenemos en primer lugar aplicando estas técnicas de análisis y también la enseñanza por aquí les comentaba antes que en los municipios pequeños la esencia de centro de enseñanza privada es menor y a consecuencia de ello pues también en este segundo factor digamos que conjuga un poco esos tres aspectos el sector primario la altura de los edificios y el sector de enseñanza que más alumnos tiene y bueno y en el y en el tercer factor estaría representado sobre todo por el voto el voto en las elecciones municipales del 99 porque bueno no hemos sido capaces por cuestiones de tiempo de analizar los datos de las últimas elecciones municipales entonces ahí se ve que bueno que por un lado hay hay municipios más o menos nacionalistas en su intención de voto y también en algunos casos se llega a ver municipios donde había en el 99 una importante presencia de agrupaciones electorales locales sobre todo en determinados municipios de y curva todo esto que les estaba explicando pues bueno más o menos no sé si será muy lecible pero gráficamente con todas estas técnicas de análisis obtenemos estos resultados donde ven los dos primeros factores y pueden observar aquello que les estaba diciendo un poco en esta parte superior como los ocupados en la agricultura el sector primario etcétera incluso no tan asociado a ese factor pero también diferenciando los edificios aunque aquí lo que diferencia más es la existencia de estos edificios de cuatro o nueve plantas o la enseñanza privada entonces digamos que ese factor sitúa estas variables que estábamos comentando y el primer factor que les comentaba anteriormente que era probablemente el primero siempre no es primero por casualidad es el primero porque es el que mayor porcentaje nos está explicando pues está contraponiendo los municipios más extantunes con los más extantunes no tenemos el tercer factor por las limitaciones visuales de representación gráfica es decir si el tercer factor fuese desde aquí hacia donde están ustedes porque sería el plano lo convertiría en un cubo pues ahí se situarían los datos del voto que anteriormente les mencionaba pero bueno esto pues no deja de tener sus dificultades a la hora de explicarlo de una manera pues bueno más o menos acertada aquí bueno la verdad es que este resultado tenía intención de tener limitación de esta diapositiva pero bueno finalmente ahí se me ha quedado aquí vemos qué municipios son los que más contribuyen a definir esos factores el factor del idioma digamos que casi todos los municipios participan en esa diferenciación por decirlo de alguna manera del pológrafo más claro al más oscuro está la escala en la cual esos municipios participan en diferenciar unos de otros entonces vemos que las capitales lógicamente algunas de ellas tienen mucha importancia y su conjunto ala etcétera pues tiene bastante importancia luego vemos que el segundo factor de la actividad enseñanza etcétera yo creo que eso sobre todo en la comarca de Alto Eva pues por la razón que fuera pues hay una fuerte importancia en la enseñanza privada entonces vemos que esos municipios son los que más están contribuyendo a la hora de diferenciar y luego los del voto el voto pues bueno ya acaba siendo el tercer factor entonces por razones puramente matemáticas pues aquí ya empieza a disminuir un poco de importancia pero aquí lo que estamos queriendo subrayar es que en estos municipios son los que más contribuyen a decir que hay una diferencia en cuanto al voto aquí vemos que en las capitales pues todos sabemos que en las capitales pues hay una mayor eh dispersión de las opciones políticas entonces no diferencian tanto del voto se diferenciaban en determinados municipios respecto a este factor y este análisis cuidado que eso es algo que nunca debemos olvidar y bueno a partir de estos factores les he explicado tres sobre todo podríamos hablar hasta cuatro o cinco pero bueno tampoco tampoco nos soportaría la cosa a partir del tercer factor las normas empiezan a ser un poco más difusas pues tenemos una clasificación que es lo que un poco buscamos ¿no? una clasificación de los municipios que que a nosotros el resultado que hoy tenemos es que hay seis clases de municipios ¿no? teniendo en cuenta sobre todo este tipo de análisis de factores etcétera y de datos disponibles ¿no? entonces en estos seis seis clases digamos que están compuestas por aquellos municipios que respecto a alguna variable pues sus valores son superiores a la media más o menos de una manera así un poco esquemática a la serie ¿no? entonces pues bueno en la primera clase pues como les comentaba la enseñanza privada asociada a edificios relativamente altos aquí el voto al PSOE de la vida no no significa cuidado que sean más que otros sino que es más que la media es decir si si la media del voto al PSOE desconozco cuál fue pero digamos si fue un 20% pues aquí puede que sea si un municipio ha tenido 30% lógicamente es mayor no estamos queriendo señalar ni significar en este caso que haya tenido más de un 50% el voto al PSOE porque además ustedes verán que en municipios como Bilbao aquí también estaría Vitoria en los cuales no ha habido más un 50% de votos sino que estamos diciendo que más que la media aquí estaríamos hablando pues municipios tradicionalmente industriales que ya no lo son pero la industria ya prácticamente toda la comunidad autónoma pues ha quedado superada con los servicios pero estos son municipios tradicionalmente industriales sobre todo pues situados en la margen de la izquierda Bilbao Vitoria y también los municipios grandes alaveses y también los alrededores de Donosti Donosti no está incluida en esta clase bueno aquí les he mencionado a unos cuartos municipios si cualquiera de ustedes está interesado en saber la totalidad de municipios que está en la clase pues bueno les puedo adelantar que nuestra intención es elaborar un informe más o menos completo con todo esto que les estamos explicando para que puedan tener acceso a esas cosas más concretas que aquí lógicamente no vamos a llegar a ese grande detalle pasamos a la clase 2 donde habría cinco de tres centros de municipios perdón también aquí estamos hablando de enseñanza privada de enseñanza privada edificios grandes pero digamos que estos son municipios un poco más hostal por decirlo de alguna manera respecto a la primera clase que se mencionaba aquí en este caso el voto no es especialmente diferenciador bueno si queréis haciendo un análisis global aquí saldrían otros municipios como les mencionáis Tolosa Arca Dorrio no mencionáis Donostia pero que también estarían en este grupo o Andarritia o Yartun pues bueno bastantes municipios indicios cuáles si pasamos a la clase 3 procurar bueno igual resulta un poco tedioso más o menos similar pero bueno procuraré pasar un poco rápido para poder tener no demasiada ley pero bueno que serían municipios en las dunes aquí estaríamos hablando de menor tamaño más castellano parlantes y pues digamos con cierta tendencia al voto nacionalista también es una cosa curiosa que sale es que hay una presencia de familias unipersonales bueno eso seguramente viene de las municipios alaveses donde por razones que sea pues hay bastante gente relativamente mayor que vive sola y contribuye a que haya esta presencia de familias unipersonales en la clase 4 pues serían también municipios sobre todo de Tendrán Dunes aquí ya el voto sería en aquellas elecciones de 99 más para el TG y también hay cierta importancia de establecimientos de industria y energía pues bueno en Alavari una serie de polígonos industriales que tienen su importancia a la hora de caracterizar a esta clase a esta cuarta clase pasamos a la quinta y aquí estaría ese voto a otros a vocaciones locales también son municipios más escandalos el sector primario en su día era antes hoy en día no sabemos que habrá mejor con ello pero bueno suponemos que por aquella asociación del sector primario edificio pues bueno podemos mantener esta caracterización la familia de tipo ampliada y compuesta también tiene una fuerte presencia esto lo diferencia un poco de esas municipios rurales alaveses donde las partidas tienen mayores tendencias unipersonales de hecho ahí sabrán pero en ciertas comarcas alavesas la proporción de hombres es mayor que la de mujeres cosa que no sucede prácticamente en la comunidad y en la clase 6 pues ya la última clase que tenemos sería también una clase caracterizada por un voto nacionalista la enseñanza pública son también municipios de menor tamaño y si más ahí tienen alguno de ellos a continuación vemos esto ya sí que es un poco más complicado probablemente analizar y requiere cierto detenimiento digamos no considero que sea lo principal pero vemos esa superposición en los planos de las clases que les estaba comentando y las variables que las definen es decir cuando nosotros hemos dicho que hay esas clases y con esas variables pues nos hemos basado en los resultados que obtenemos a partir de estas técnicas de análisis multivariante o análisis factorial entonces aquí se ve más o menos claro todo esto que les estaba diciendo y repito que bueno todos estos gráficos etc estarán disponibles para todos ustedes entonces uno hay veces que se mina pero estas cosas y puede pasar bastante rato aquí estarían las clases y los municipios pues bueno digamos que ponemos el 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 baricentro que se suele llamar así es más está ella es digamos la experta en matemática y probablemente bueno con eso puedo llegar a a meter un poco la pata pero digamos que es el centro de gravedad y alrededor de ese centro de gravedad pues se sitúan esos municipios más cercanos digamos que esto es una gran cura matemática y aquí sí que ya tenemos las clases y los municipios del mapa que nos definía pues cuáles son los municipios de la clase 1 pues como les comentaba la Comarca de Alba Milbao Vitoria y ciertos municipios con implantes con San Sebastián la clase 2 bueno los colones la verdad es que es un poco complicado acertar conseguir una dama de colores que diferencie las cosas adecuadamente pero bueno ahí tienen ustedes lo que se obtenería como resultado de estos análisis de estas clasificaciones y lo mejor para entenderlo nosotros queremos que es plazmarlo en elementos gráficos en los colores que uno puede identificar las cosas de una manera más más comprensible y más sencilla e incluso más atractiva como tengo decirlo y bueno esto es más o menos a lo que nosotros hemos llegado podríamos haber seguido con el análisis el otro análisis que les mencionaba al principio que también llegaríamos a conclusiones un poco parecidas pero bueno como ya ven tampoco notaría el 5 para años entonces llegamos a las conclusiones pueden ver que lo que les comentaba al principio con el análisis destructivo que si los nacimientos las defunciones el sentimiento vegetativo la tasa de migración y tal cuando lo metemos en la batidora pues decirlo de alguna manera pues no nos está diciendo que sea lo diferenciador aunque nos preocupe y aunque nos importen esos datos no es lo que más se está diferenciando a unos municipios de otros podemos decir que si igual estamos viendo ciertas contas pero es como muy aventurado siempre desde el de igual estadístico es obvio que a unos municipios ganan habitantes y otros pierden pero bueno en la cantidad en las magnitudes en las que se están dando pues bueno a la hora de hacer un análisis global pues hay que tener mucho cuidado con llegar a conclusiones globales que de momento pues son un poco prematuras vemos también que nosotros llegamos a la conclusión que este análisis multivariante que bueno tiene su complicación por aquella disponibilidad de los datos que les comentaba al principio etcétera pues tiene una necesidad de mayor desarrollo seguramente si nosotros si si éramos y dijéramos bueno vamos a eliminar esas variables que ya vemos que diferencian a los municipios y vamos a quedar solo con las otras con el resto para ver si en ellas también encontramos algo más es decir el análisis multivariante también tiene ese ese carácter exploratorio de los datos llegamos a una primera conclusión pero esa primera conclusión también nos está indicando que para avanzarla tenemos que limpiar un poco ese ese batiburrillo de datos del que disponemos para ver si hay otras asociaciones perdón entre datos y municipios que han quedado ocultas por la fuente presencia o la sobre representación de los datos de idioma voz etcétera pudiera ser no sucede eso con los datos del sector primario y de edificios y tal en ese caso no hay una sobre representación porque la disponibilidad de datos es relativamente escasa y luego está también la necesidad de controlar la variable de tiempo el tiempo pues bueno esto lo hacemos y luego debería tener una continuidad para que esas conclusiones pues se vean con una perspectiva temporal si la cosa va cambiando o si es una foto instancia en algún momento que bueno se queda ahí y luego pues el paso del tiempo probablemente hace que los líquidos utilizados no sean los más adecuados y se nos emborrone y no podamos sacar otra de señales característica y bueno por mi parte y por parte de la línea creo que es todo si viene alguna pregunta o lo que sea pues bueno muchas gracias por la exposición y por este intento de realizar una tipología de municipios creo que disponemos de algo de tiempo para hablar un pequeño en turno de preguntas y comentarios así que el que quiera intervenir no se hace bien ahí bueno que a vosotros pases nada no yo yo quería apuntar una pequeña una pequeña cuestión es decir en esta psicología igual me da la sensación no he estado no he estado tú el pinto pero me da la sensación de que falta algún parámetro de carácter económico de renta para poder hacer una tipología con características más sólidas eso por un lado como sensación personal y dos el tema equipamientos yo creo que a la hora de calificar un municipio su futuro su si un municipio que une todas las condiciones para hacer para satisfacer las necesidades de una familia de una persona etc está directamente bastante relacionado con el nivel de equipamientos existentes o bien en el propio municipio o bien en la cercanía del propio municipio que tiene vida un municipio o una comarca o una zona que tiene vida en un sentido sería también un poquito falta ese aspecto pero vamos a nivel de bueno a respecto de ello nosotros lo que hemos observado en el análisis es que los datos que disponíamos de renta los últimos a salir a partir en esta primera fase aunque nosotros ya lo habíamos finalizado no era lo que más diferenciaba por los datos que más ponían el acento a la diferenciación en los municipios u otros y en los equipamientos pues bueno tampoco son datos que nos han que estadísticamente han provocado una gran diferencia de ahí viene esa necesidad que comentaba antes de limpiar un poco lo que sale en primer lugar y quedarnos con menos datos para ver cuáles son las diferencias o ver si realmente en función de esos datos podemos hablar de tipologías porque bueno tampoco vamos a limpiar todos los datos para quedarnos con dos datos dos variables hacer un análisis multivariante y me acuerdo que leí en algún sitio donde no hace falta hacer una radiografía para comprobar cómo si es un unidad suelo que tiene los dos pies y con eso suficiente es decir nosotros siempre nos hemos atenido un poco a ese a ese rigor y sí que hemos visto que hombre hace falta desarrollar más es decir seguramente una de las conclusiones es esa que para ver si el resto de los datos si realmente pueden aportarnos algo más limpiar un poco y comprobar esa necesaria comprobación ulterior de si hay algo más pero bueno tampoco no hemos llegado ahí no yo decía eso hacia todo cara al futuro no es decir por ejemplo un municipio que carece de escuela que no tiene una mínima dotación de tiendas o de de servicios de ese tipo comercial que no tiene actividad en el centro en su entorno una actividad cultural deportiva etcétera mínimamente no tiene farmacia no tiene ninguna sucursal de una caja de ahorros o de un banco o de un banco es un pueblo que está un poquito llamado a ser absolutamente dormitorio o si no con el tiempo el propio que era desaparecer pero por lo menos no a prosperar en ese sentido de que vamos y por lo menos la gran comité de hecho a ver alguna pregunta bueno si no hay alguna pregunta vamos a tomar hasta las media ahorita exactamente para tomar un café